Con palabras sencillas hoy quiero decir que me gustas De pies a cabeza, es más claro que el agua que te necesito Y me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre contigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, los ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuanto me gustas Me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte y para estar siempre contigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuanto me gustas Estudio 23 Oye, la ju Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuanto me gustas ¿Cuánto me gustas? ¿Cuánto me gustas? Gracias.